Estamos en una nueva videoconferencia de Escuela de Cuadros en este contexto, en el contexto de la pandemia global. Hemos iniciado, dado que no podemos grabar nuestros programas en los estudios de televisión, hemos iniciado una serie de videoconferencias con compañeros y compañeras que nos ayudan a entender nuestros contextos desde una perspectiva marxista. El día de hoy está con nosotros el compañero Claudio Katz, desde Buenos Aires, él es profesor en la UBA y también es premio Libertador al Pensamiento Crítico. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras, Claudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gran gusto. Buenas tardes. También está hoy aquí Manuela Suaje, que es editor de Mente de Cupa y profesor de filosofía. Cris Gilbert, desde Barcelona, que es del equipo de Escuela de Cuadros, profesor y participa en el Seminarita IFA. Y bueno, yo soy Cira Pascual Marquina, que con Cris somos los que impulsamos este espacio de teoría, de estudio de la teoría marxista. El día de hoy el tema que nos convoca es la crisis actual y las alternativas en América Latina. O sea, plantear en este contexto de pandemia, tanto cómo hemos llegado aquí y también mirar hacia el futuro, hacia salidas revolucionarias o progresistas ante la crisis en la que estamos. Para empezar, Claudio, yo te quería hacer una pregunta así como un poco general sobre el contexto de la pandemia en América Latina. Pero concretamente también me gustaría que nos explicases un poquito, o sea, cómo llegamos aquí. Sí, porque a menudo digamos que el discurso del mainstream es que estamos en una crisis económica, pues porque hay una crisis por la pandemia. Pero tú planteas que en realidad la cosa es como más complicada, ¿no? Hay otros elementos y en realidad podríamos decir que la pandemia es una suerte de detonante. Entonces, si pudiésemos empezar por eso y también en los textos que hemos leído, vamos a colgar los textos que hemos leído abajo, pondremos un link aquí en YouTube, pueden descargarlos ahorita. Hemos leído dos textos, uno que es la pandemia que estremece al capitalismo y el otro texto que se llama Confluencia del virus en América Latina. Esos son los textos que hemos leído para prepararnos y en uno de esos textos precisamente tú planteas, pues, el elemento de la crisis, financiarización y sobreproducción, más luego la entrada de la pandemia. Si pudiésemos entrar así, pues, al debate del día de hoy y gracias de nuevo por estar aquí con nosotras. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Yo creo que efectivamente la pandemia potenció una crisis previa a escala global. Ya había en preparación, en curso, otro estallido de la financiarización. Había un punto crítico de superproducción, eso se reflejaba en las tensiones en el mercado mundial y la pandemia actuó como desencadenante a nivel global. En el caso de América Latina, la pandemia ha agravado a niveles verdaderamente catastróficos los problemas estructurales del capitalismo dependiente. Primero, por la gravedad que tiene la pandemia en nuestra región. Ya hay 260.000 muertos, 7 millones de contagiados. Se verificó el escenario más negativo, que es la llegada tarde y el efecto más profundo. Con un epicentro en varias naciones, México, Brasil, que ya están al tope de niveles de fallecimiento en promedios mundiales. Es decir, lo que se anticipaba en Ecuador, el drama de una población que no tiene ningún respaldo frente a la tragedia sanitaria, donde los hospitales están saturados, donde no hay oxígeno, donde hay muertes en la calle. Eso que despuntó en Ecuador ya lo hemos visto en Bolivia, ya lo hemos visto en Perú, ya lo hemos visto en Brasil. Es decir, la pandemia ha sido, es impiadosa con los sectores populares y la idea es que si se rastreaba bien, si se hacían bien los testeos, bien las pruebas, podía controlarse el impacto de la pandemia, quedó totalmente desmentido en el caso de Chile, en el caso de Perú. Países que hicieron testeos, hicieron pruebas y están en un nivel verdaderamente dramático del coronavirus. El efecto social que tiene esta infección es de un alcance devastador. La desigualdad social se ha expandido. Tenemos un 50% de la población en condiciones de informalidad que ha sido golpeada directamente por la pandemia porque no ha podido protegerse y ha perdido su trabajo. Entonces es una doble catástrofe. Se acrecientan las deudas familiares para sobrevivir. El año escolar ha sido totalmente perdido para la mitad de los niños y el 20% de los adolescentes que no tienen conexión. Y la pandemia ha sido muy mortífera en todas las viviendas populares que son precarias y que no tienen acceso directo al agua potable. Recordemos que América Latina tiene el 31% de las fuentes de agua dulce del mundo y tiene la mitad de la población en condiciones que no puede tener acceso al agua. Y sin agua no hay forma de lavarse las manos, no hay forma de tener la protección básica contra esta enfermedad. Y el golpe es duro porque la depresión económica en América Latina es mucho más fuerte que en las economías centrales. En general se piensa que el PBI mundial este año va a caer un 5%, pero en América Latina todo indica que va a caer el doble. Y las previsiones que está difundiendo Cepal son de terror. No se ha visto algo así en la historia de América Latina. Se espera que haya un cierre de 2 millones y medio de empresas. Se calcula que va a haber una pérdida de 8 millones y medio de empleos, un incremento del desempleo de 11 millones de personas y una expansión de la pobreza de 45 millones de personas. O sea, cuando uno ve estas cifras de lo que va a ocurrir a lo largo del 2020, se entiende por qué el PBI per cápita al final de este año va a ser similar al de 10 años atrás. Va a haber otra década perdida por completo en la región. Y lo más complejo es que la recuperación económica, que por ejemplo ya es muy visible en Asia, en China, está en duda lo que puede ocurrir en Europa y en Estados Unidos, en América Latina no se sabe muy bien por dónde puede venir la recuperación económica. Porque están todos los frentes muy bloqueados. Por un lado, el precio de las materias primas no repunta, China está comprando menos y después hay una fuerte escasez de divisas de los países que dependen del turismo o de los países que están conectados fabrilmente a la cadena global de valor. Por todos lados hay un problema es muy representativo de lo que se viene la decisión de Francia de romper el acuerdo que estaba concertando con el Mercosur. Esto está indicando que las exportaciones latinoamericanas van a encontrar techos muy severos en todos los países del mundo. Las deudas de la región se están acrecentando por préstamos extraordinarios de los organismos internacionales. Eso en algún momento va a haber que pagarlo. Por lo tanto, por dónde se vea el escenario, América Latina va a enfrentar un contexto muy difícil y la conclusión sería si seguimos así se van a agravar dramáticamente todos los problemas del capitalismo dependiente que ya conocemos de sobra. Primarización, neoliberalismo, endeudamiento, pauperización y la alternativa definitivamente hay que pensarla por las políticas económicas de cada país. Todo va a depender mucho de qué estrategia tenga cada país para recomponer su mercado interno y para desenvolver un plan de recuperación centrado en los propios recursos del país y en la forma en la cual el ingreso se redistribuye. Este es el primer problema que me parecería importante plantear. Manuel, vas tú, abres el micrófono. Tienes que abrir tu micrófono, Manuel. Vale. Bueno, Claudio, tú planteas en estos artículos que escribías cuando apenas empezaba este proceso de la pandemia y el proceso de la cuarentena mundial planteabas una idea que tiene que ver con que bueno, con las grandes crisis aportan respuesta para las incógnitas teóricas de los periodos previos, ¿no? Cuando nos permiten respondernos y preguntarnos sobre procesos anteriores. Y ahí en ese sentido te planteabas algunos retos teóricos en el ámbito de lo económico que se plantea en esta situación pandémica que tenían que ver con si nos dirigimos o no que ya habías apuntado sobre eso hacia un proceso de desglobalización como cómo se desarrolla o no cuál es el futuro o no de la globalización a partir de esta situación pandémica y tenía que ver también con la cuestión de los debates sobre las ondas largas y las discusiones sobre el shock. Y en ese sentido te preguntaba o te pedía que te pediría que abordes un poco más esta idea de cómo se plantean algunos retos teóricos hoy en día en vista también de que de algún modo la crítica de la economía política en el marxismo supone un poco contar con herramientas de análisis sobre el capital, sobre el desarrollo, la forma como se despliega el capital en el mundo contemporáneo. Bueno, parece que hoy en día hace falta más que nunca, ¿no? Esas herramientas, esos análisis que nos permitan comprender en esos niveles qué es lo que está pasando y qué puede pasar. ¿Cómo es? ¿Yo respondo? Adelante, sí, sí. Adelante. Bueno, yo creo que a seis meses de la pandemia es muy difícil establecer un diagnóstico y mucho menos un pronóstico de largo plazo. Tenemos que seguir muy atentamente el curso que está teniendo esta crisis porque hay algunos datos que son contundentes. El primero es que enfrentamos una crisis muy superior al 2008 que es la referencia que permanentemente tomamos para hacer una comparación lo que ocurrió hace diez años o atrás. La crisis es mucho más grave desde cualquier punto de vista sea por el impacto que hay en la producción sea por el impacto que hay sobre el consumo en todas las variables. Pero al igual que el 2008 nosotros hemos visto un gran socorro del Estado. Se ha repetido la misma conducta de los Estados y de las clases dominantes frente a una crisis de este tipo. Incluso esta vez el socorro del Estado fue menos discutido que en el 2008. Ya no hubo ninguna voz disonante. hubo como una coincidencia global de todo el establishment mundial que frente a una crisis de esta envergadura el Estado debe rescatar al capital. Entonces todas las ideas neoliberales sobre la mano invisible la soberanía de los mercados el espíritu emprendedor se suspenden en las crisis y ahora vemos que se suspenden estructuralmente en las crisis. Es como si toda la biblioteca quedara abandonada en el momento más crítico. Pero la dinámica que va a tener la crisis es bastante sorpresiva por el momento. No se ha producido un efecto del shock de la producción sobre los sistemas financieros. Y esa es quizás el principal interrogante de lo que está ocurriendo. cuando estalló la crisis se esperaba un impacto inmediato sobre el sistema financiero. Ese impacto iba a derivar en un shock sobre los bancos y consiguientemente en la apertura de un escenario muy parecido a la defección del 30. Bueno, pasados seis meses nada de eso todavía ha ocurrido. y es un tema abierto si ocurrirá o no ocurrirá. Estamos viendo que los grandes bancos los grandes grupos económicos están haciendo un gran negocio un nuevo un nuevo ensayo de financiarización en medio de este escenario y están preparando un nuevo shock de neoliberalismo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la idea de que esta crisis va a ser reflexionada a las élites mundiales sobre los inconvenientes del neoliberalismo y por lo tanto las conducirá a la conveniencia de construir un capitalismo más regulado un capitalismo menos excluyente un capitalismo más organizado. Lo vimos en el 2008 y lo vemos ahora. Estamos en un momento de crisis en un momento de crisis ellos reajustan las variables ellos suspenden la política más estratégica pero apenas respiran vuelven a preparar una nueva ofensiva y en mi opinión lo que están imaginando lo que están pensando es una doctrina de shock para los próximos años es una doctrina de un giro neoliberal más profundo con experiencias de mayor flexibilización laboral que lo estamos viendo sus ensayos en el teletrabajo por lo tanto me parece que tenemos que ser cautos en el pronóstico de corto plazo porque va a depender de otro factor que se ha introducido como un elemento clave de la crisis que es la tensión entre China y Estados Unidos como tensión que organiza el próximo escenario global bueno Claudia acabas de hablar del neoliberalismo y las posibles salidas digamos las salidas derechistas de la crisis pero también tenemos que pensar en la posibilidad que habrá una salida progresista o revolucionaria y en ese sentido quiero volver a algo que tú escribiste hablaste de cómo en mayo de este año escribiste cómo los dos campos tanto derecha como izquierda parece que están parados parece que hay un freno una pausa en la lucha de clases en ese sentido me hizo pensar y no digo eso como estoy como citando el Corán o algo así pero pensé en el texto de Lenin de 1913 en que dijo que una situación revolucionaria se define que las clases dominantes no pueden seguir como antes y en segundo lugar las clases de abajo están pasando peor que nunca y esas dos condiciones se dan ahora la tercera la tercera condición que sería que las que las clases de abajo las clases proletarias empiezan a actuar de forma independiente en la historia eso todavía estamos todavía por esperar pero ¿cómo ves la posibilidad de una salida progresista o revolucionaria en este contexto especialmente dado el hecho que claramente las clases dominantes no pueden seguir como antes eso mira centrémonos en ese problema en América Latina para hacerlo más concreto ¿no? en el campo de las clases dominantes yo diría que hay una crisis una crisis bastante nítida bastante evidente el eje de la política derechista que es el gobierno norteamericano del imperialismo ha intentado una ofensiva muy dura para recuperar terreno en la región especialmente para desplazar a China y para poner un cierre al ciclo progresista o a cualquier intento de autonomía de los gobiernos regionales frente al imperialismo de Estados Unidos y por eso cuatro años de Trump han sido cuatro años de agresión y en la pandemia reforzó la agresión recordemos que en este escenario Trump reforzó las bases militares en Colombia le dio más poder a la OEA y recientemente una cosa simbólica que designó un funcionario norteamericano al frente del BID cuando era una tradición que ese organismo estaba dirigido por funcionarios latinoamericanos pero mientras ataca no puede avanzar el propio Trump porque su principal presa que era Venezuela no ha podido alcanzarla no ha podido derrocar al gobierno de Venezuela y por lo tanto es una acción derechista y agresiva pero llena de fracasos llena de limitaciones y lo de Venezuela es muy demostrativo de esa limitación el otro eje de la acción derechista son las propias derechas latinoamericanas que han estado también en una ofensiva muy persistente muy consistente hay una restauración conservadora en esa restauración conservadora han intentado reforzar gobiernos derechistas por varios lados en primer lugar el campo represivo la pandemia ha sido utilizada por toda la derecha latinoamericana para militarizar las gestiones golpe de estado en Bolivia el fascista Bolsonaro el terrorismo de estado en Colombia una política dirigida a la proscripción de opositores en el mismo día fue proscripto simultáneamente Rafael Correa y Evo Morales es una estrategia de perpetuar gobiernos derechistas por la vía de la proscripción por la vía del uso de los medios de comunicación para definir una agenda reaccionaria en todos los países por la vía ideológica con campañas yo te diría casi delirantes contra la inminencia del comunismo o un virus de China difundido en la región para desestabilizar gobiernos por lo tanto la derecha también a la ofensiva pero la derecha también con grandes problemas fijate que la buena noticia para nosotros es que los principales líderes de la derecha de la región están atravesando momentos muy críticos lo más representativo de esto sería el hecho que Uribe nada menos que Uribe está en detención domiciliaria y todos los líderes de la derecha están atravesando por el momento más crítico Piñeira Lenin Moreno Áñez Bolsonaro todos con la popularidad por el piso en todas las evaluaciones de gestión por lo tanto primer aspecto de tu planteo las clases dominantes están en una situación crítica para seguir dominando en la medida en la sentencia lenillista están atravesando una crisis de poder muy severa para continuar con el ejercicio usual de su dominación ahora ¿qué pasa en el otro campo? ¿qué pasa en el campo popular? en el campo popular veníamos de un escenario de rebeliones muy interesante en el 2019 después de un periodo complicado de varios años difíciles a nivel global y a nivel latinoamericano resurgió con fuerza la lucha popular y en 2019 cerró como un año de indignados y rebeliones desde el Líbano hasta Colombia en un clima en el cual se presagiaba un 2020 que iba a ser el año de la explosión social el año donde la juventud precarizada que ya estaba en las calles con sus propias demandas demostrando un nuevo sujeto popular más activo jóvenes precarizados que por no tener una negociación directa con las propias empresas sino a través de la mediación del Estado hacían demandas explosivas en la calle bueno en ese escenario vino la pandemia y la pandemia frenó eso la pandemia cortó eso en ese sentido la pandemia ha sido mucho más desfavorable para nosotros que para ellos porque la pandemia ha involucrado una crisis ha conducido a reorganizar estrategias de ofensiva derechista pero en el caso nuestro es más severo porque en el caso nuestro interrumpió un proceso de recuperación muy sólido de la lucha popular y que hemos tenido en estos seis meses bueno en estos seis meses hemos tenido una desorganización muy grande de la lucha social desorganización porque el movimiento popular ha perdido su principal instrumento que es la calle y es objetivo por más buena voluntad que exista en hacer marchas y luchas en la pandemia es muy difícil que una marcha alcance formas masivas cuando está la posibilidad del contagio no este es un dato de la realidad puede haber importantes movilizaciones delimitados pero la conversión de eso en acciones donde haya millones de personas en las calles está objetivamente bloqueada por la pandemia y la pandemia nos ha obligado a esto a conversar por internet nos ha obligado a conversar con interrupciones por internet y por más interesante que sea el intercambio que tengamos hoy aquí no es lo mismo esto que una reunión directa y al no ser lo mismo que una reunión directa también está obstruida la asamblea que es el escenario natural de discusión y voto ahora no podemos saber cuál es la mayoría y la minoría para tomar una decisión colectiva bueno son muchos problemas y ni que hablar de las enfermedades las infecciones las dificultades monetarias los problemas de familia que genera la pandemia por lo tanto hemos tenido seis meses muy duros creo yo para el campo popular pero me parece también que en el caso latinoamericano estamos viendo dos o tres líneas de resurgimiento importante de la acción popular primero que después de varios meses han comenzado a reaparecer movilizaciones y hay tres países donde estas movilizaciones pueden empezar a cambiar este cuadro el primero te diría que es Chile que era el país donde la movilización juvenil y popular era la más fuerte y donde Piñera se salvó de una caída por la pandemia fue diríamos el presidente derechista más favorecido en el mundo por la pandemia porque la movilización en Chile tenía una pujanza una potencia que había colocado al gobierno definitivamente contra las cuerdas y si es ese llegó la pandemia y le dio un respiro pero en Chile hemos visto que de nuevo hay marchas importantes y se han conseguido se han conseguido algunas conquistas importantes por ejemplo la ley de retiro del 10% de fondos de la FJP la prohibición de suspensiones en ciertos servicios veremos qué pasa en el plebiscito es un plebiscito tramposo es un plebiscito manipulado es un plebiscito hecho para garantizar la continuidad del régimen pero al mismo tiempo es una posibilidad de lucha segundo te termino con dos cosas segundo escenario importante Bolivia en Bolivia lo más interesante que en Bolivia la resistencia condujo a debilitar a la dictadura y a crear la posibilidad de un escenario electoral importante ahora en octubre tercer lugar Colombia en Colombia donde estamos bajo un régimen de terrorismo de estado ha habido una reacción democrática importante que ha también retomado el hilo de las marchas del 2019 conclusión en un escenario muy difícil y muy adverso empezamos a ver la luz al fin del túnel y el punto de reencuentro de las luchas populares con el momento del 2019 además de estos digamos de estos elementos que están resurgiendo en el contexto de la pandemia digamos y rupturas de alguna forma con el confinamiento creo que también es importante resaltar aunque nos estamos enfocando en América Latina pero creo que es importante resaltar todo el movimiento de Black Lives Matter porque es a nivel global pues uno de los acontecimientos para el pueblo que lucha pero más allá de eso yo quería llevar la discusión a otro tema que tú has trabajado que es digamos que los planteamientos sin profundizar demasiado sobre ellos pero los planteamientos que se han hecho en principio desde la derecha negacionista y desde una izquierda que ha sido quizás más proteccionista pero yo creo que desde el campo de la propia izquierda en el que estamos pues se hace una suerte de acercamiento un poco genérico a esto porque en realidad el país más grande del mundo con un gobierno de derecha ultraderecha fascista es India que tuvieron un proceso de confinamiento muy fuerte y bueno o un país como por ejemplo en Filipinas también se impusieron confinamientos y por otro lado yo veo un problema en el discurso de la izquierda que por lo menos en los primeros meses se centró únicamente en la necesidad del confinamiento y se hacía este planteamiento que por un lado está la vida que tenemos que priorizar la vida por encima de la economía evidentemente cualquier cualquiera de nosotros estamos de acuerdo con eso la cuestión es que desde mi lectura esa fue un acercamiento quizás algo problemático porque se asumía desde unas condiciones digamos de un cierto privilegio en el sentido en que los trabajadores yo estaría de acuerdo con esa posición si se pudiese asegurar por ejemplo entre otras entre entre otras cosas si pudiésemos asegurar para todos los trabajadores y las trabajadoras una renta básica pero dado que estamos en capitalismo nos encontramos por ejemplo en el norte global en el estado español cientos de miles de trabajadoras precarizadas que se fueron que se quedaron en la calle ¿no? ante el confinamiento entonces me parece que el discurso de la izquierda fue realmente limitado en ese sentido y por otro lado no todas éramos conscientes de que había un problema cuando se establecía cuando el estado asumía una forma mayor de control sobre la sociedad y que eso podía tener implicaciones a largo plazo pero no supimos de alguna forma desarrollar una propuesta más afinada en relación a la complejidad de las situaciones en las que se encuentran la gente del sur global la gente de las favelas o los trabajadores y las trabajadoras precarizadas en el norte global ¿no? Eso es allí como un montón de elementos pero digamos que una suerte de me gustaría con el tiempo que ha pasado una lectura crítica sobre los acercamientos desde mi perspectiva algo superficiales que se hicieron desde la izquierda al principio de la pandemia que por supuesto pues era el principio estábamos empezando a pensar sobre el tema Mira yo creo que en primer lugar lo que hay que dejar claramente establecido es la batalla prioritaria contra el negacionismo esto es lo primero creo que en la izquierda en el campo progresista lo primero es una confrontación frontal directa virulenta con esas formas de crueldad extrema que hemos visto en las modalidades negacionistas fascistas el caso más dramático de américa latina es el de bolsonaro gente que no le importa la vida ajena gente que opina que hay que contagiarse total ellos saben que los que se van a contagiar son los pobres que los que van a morir son los pobres que los que no tienen protección son los pobres entonces me parece que hubo una primer batalla que continúa hoy porque tenemos pandemia para rato aunque parece que estamos discutiendo del pasado estamos discutiendo del futuro porque en el mejor de los casos tendríamos si todo sale bien una vacuna en los primeros meses del 2021 pero ya estamos viendo un rebrote de una segunda ola en el invierno europeo y si esto se verifica bueno podemos tener el modelo de la gripe española que fueron dos años hasta que el virus se agota entonces yo también diría que cuidado con ver esto como el pasado porque estos seis meses en cierta medida replantean los mismos problemas ahora en Europa se vuelve a la misma discusión que al principio Boris Johnson discute lo mismo que se discutía hace seis meses entonces lo primero es esto uno no puede ser de izquierda uno no puede ser progresista uno no puede ser defensor de algún principio básico de 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 la solidaridad humana si no confronta en forma directa y brutal con Trump con Bolsonaro con la derecha segundo tema ahí viene la postura digamos de lo que yo diría que son las corrientes de protección sanitaria que en el caso de América Latina quizás el ejemplo más importante sea el de Alberto Fernández de la Argentina que decidió priorizar la protección sanitaria como política de Estado y entonces asumir cuarentenas muy severas utilizar el grueso de los recursos públicos para preparar el sistema hospitalario ante lo que se venía y yo creo que esto debe ser mirado en primer lugar con con un reconocimiento no es lo mismo un gobierno que es indiferente a lo que ocurre con la salud de la población que un gobierno que intenta medidas limitadas o más radicales de protección en el caso argentino por ejemplo se evitó tener los muertos en la calle de Ecuador se evitó tener la saturación hospitalaria de Bolivia se evitó el nivel de muertos que tenemos en Brasil pero no alcanza y ahí viene el punto que vos muy bien planteaste esto es un punto de partida pero insuficiente ojo sin este punto de partida nosotros no podemos proteger la economía si la gente está muerta primero tiene que haber una protección sanitaria ahora la protección sanitaria sin protección económica encuentra un límite que es lo que yo creo que tú estás planteando nosotros podemos definir medidas de cuarentena medidas de inversión en los hospitales medidas de protección del personal sanitario pero al mismo tiempo si la población no tiene ingresos si la población no tiene como subsistir bueno eso en el mejor de los casos a los dos meses se ve sus límites y eso eso es lo que hemos visto muchos países exactamente eso es lo que hemos visto muchos países yo creo que una política de izquierda es una política que plantea la protección de la vida y la redistribución del ingreso como estrategias que son convergentes todo el tiempo no es una cosa frente a la otra si no se hacen ambas las dos terminan funcionando mal y la protección sanitaria es con medidas creo que una clave hoy en día es la vacuna como bien público mundial la batalla porque la vacuna no sea un negocio competitivo de los laboratorios sino que sea un bien puesto al servicio de la humanidad entonces ahí hay toda una lucha política internacional recordemos que solo China ha sugerido que si obtiene la vacuna y Cuba por supuesto la vacuna sería un bien público mundial y después políticas de la izquierda de redistribución del ingreso y acá sí yo creo que hay una confluencia del norte y del sur no cabe duda que la redistribución del ingreso para el sur global implica un replanteo de la deuda es el punto de partida no se puede ni pensar en algo que mejore la situación de nuestros pueblos si no se redistribuye si no hay un freno al drenaje de ingresos del país que significa el pago de la deuda y las transferencias de recursos que permiten hacer fortunas a los banqueros pero hay un segundo eje que es del sur global pero también del norte que es el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto a las grandes fortunas es una medida central hoy y es central primero porque en medio de la pandemia se continúa profundizando la desigualdad social las cifras de las ganancias que han tenido las empresas tecnológicas son escandalosas los billonarios del mundo Bill Gates Zuckerberg el dueño de Amazon se han multiplicado varias veces en medio de la pandemia en medio de esta situación entonces el impuesto a las grandes fortunas pasa a ser una reivindicación una demanda una consigna ultra prioritaria para los pueblos del sur y para los países del norte porque es la base para generar un cambio positivo que permita poner fin a a a a este agravamiento de la desigualdad social en medio de la pandemia por lo tanto me parece que conclusión de lo que tú planteabas efectivamente tenemos planteado una 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 lucha simultánea en el terreno económico y en el terreno sanitario y con puntos donde ambas áreas convergen Manuel adelante abre el micrófono sí allí quería complementar en torno de de la de la discusión también sobre los niveles de lucha en el sentido de que efectivamente en la medida piden que pase el tiempo pareciera que la que la la pandemia se va convirtiendo en el contexto general en el que desarrollamos nuestra vida cotidiana o sea ya incluso cada vez que pasan los meses se habla menos de ella en el sentido de que hay como empieza a ser el contexto normalizado en el que vivimos y empieza deja de ser la excepción y pasa a ser la norma incluso se habla de ese tema que se empezaba a esbozar en el lenguaje de los comienzos de los del comienzo de la pandemia ya es el lenguaje cotidiano la idea bueno de la nueva normalidad que va a ser lo normal en este mundo con la presencia de la pandemia y pareciera que en la medida en que eso es así en la medida en que el 2021 va a ser además un año donde se va a notar mucho más fuerte el impacto de la crisis económica toca pensar en esta en este mismo orden lo que venía lo que venías planteando sobre las formas de lucha en torno por un lado a lo que hay que exigir lo que se le debe demandar a los gobiernos las políticas que se deben exigir y por otro lado las formas de lucha de resistencia parecía cuando empezaba el confinamiento por ahí en marzo en abril parecía que las alternativas de calle estaban descartadas pero a fin de cuentas la presión de la circunstancia es más es más grande que otras cosas y se han visto protestas en Colombia en las últimas semanas protestas callejeras las protestas en Estados Unidos fueron muy fuertes con el tema que planteaba Cira por las luchas antirracistas y ahora en octubre se plantean unas jornadas de lucha también por el aniversario de las protestas chilenas entonces parece que conviven la demanda de lo que los gobiernos deben hacer con una retoma que va a irse dando paulatinamente de la necesidad a fin de cuentas de con las medidas de seguridad necesarias pero la necesidad de volver a las calles aparece la necesidad de volver a la protesta de calle porque va a seguir apareciendo no solo las políticas antipopulares sino que parece que justamente en el 2021 vendrán en el contexto pandémico pues más políticas antipopulares y el movimiento popular particularmente latinoamericano se encuentra entre esa necesidad de retomar las calles pero no parece muy claro cómo va a ocurrir ese fenómeno de la retoma cada vez más importante de la protesta callejera del reclamo a los gobiernos para que tomen ciertas decisiones y ese es un poco el panorama también que se presenta a finales del 2019 y que nos va a obligar a pensar formas de lucha en el 2021 el 2020 el 2021 sí coincido plenamente con vos efectivamente en la medida que este escenario de pandemia se estabiliza bueno también el movimiento popular empieza a incorporar nuevas formas de lucha dentro de la pandemia y el ejemplo más contundente como ambos han citado es el caso de Estados Unidos Estados Unidos empieza a ser visto por todos nosotros acá en América Latina especialmente de otra forma ahora ya no vemos solo al Estados Unidos de siempre no vemos solamente a Trump a los demócratas a Hollywood ahora empezamos a ver al movimiento popular de Estados Unidos y la revuelta que se ha producido de los afroamericanos es la primer gran respuesta callejera global de impacto global en la pandemia porque ha sido una resistencia en Estados Unidos pero que rápidamente tuvo expresiones de solidaridad prácticamente en todos los países del mundo en varios lugares se hicieron marchas del mismo tipo que las que se hacían en Estados Unidos y la profundidad de este movimiento yo creo que va a impactar sobre todo el resto siempre hay un movimiento que se convierte en referencia de un periodo yo creo que el movimiento de los afroamericanos por muchas razones pasa está comenzando a ser referencia primero por la radicalidad de sus consignas la masividad de su participación y después porque en el caso nuestro hay un elemento conector que son los latinos que es la enorme masa de latinos en Estados Unidos que pasa a ser como elemento que conecta al movimiento popular de América Latina con el movimiento popular de Estados Unidos esto nos lleva por lo tanto a lo que estamos tratando de clarificar qué forma va a tener la lucha social la lucha popular en el próximo periodo Estados Unidos nos brinda una pauta de lo que eso va a ser hay un segundo elemento por el cual yo coincido con vos Manuel en que las calles de a poco van a encontrar van a volver a ser pobladas por formas de protesta y esa razón por la cual las calles van a ser nuevamente elemento protagónico es un elemento curioso y ese elemento está dado porque la derecha gana la calle una de las grandes novedades de los últimos seis meses es como la derecha en el mundo ha comenzado a ir a la calle los negacionistas en el mundo en Alemania en España en América Latina todas las corrientes negacionistas derechistas con planteos de los más exóticos algunos fascistas explícitos pero otros de los más raros ganan la calle como forma de demandar el fin de la cuarentena a tal punto que en Alemania en Berlín fueron prohibidos fueron prohibidas esas marchas por su parentesco directo con los movimientos nazis entonces la derecha misma el caso de Argentina es muy nítido porque la derecha es muy activa en las calles está creando un clima donde la izquierda tiene que empezar a pensar en que las calles no pueden ser patrimonio de la derecha sino que hay que desafiar a la derecha que ha intentado ganar las calles el tercer plano que me parece que podemos ir pensando es que en el caso de los latinoamericanos vamos a tener una combinación de luchas sociales de demandas populares con luchas electorales este año es un año de elecciones un año clave de elecciones porque la derecha va a intentar en América Latina perpetuarse por encima de las elecciones la derecha tiene un plan por el cual ha decidido mantenerse en el poder en el gobierno con independencia de los resultados electorales de alguna forma estamos viendo una forma de gestación de dictaduras civiles de gobiernos que no son explícitamente una dictadura militar pero que desconocen toda la estructura todas las normas institucionales que limitan sus poderes la secuencia de golpes que empezamos vamos a ver con Honduras con Paraguay con Brasil golpes institucionales mediáticos judiciales legislativos que terminó en el golpe militar explícito de Bolivia ahora están dando lugar a distintas formas que es la derecha va a buscar perpetuarse a través de la proscripción política y la proscripción política es una forma de vulnerar los sistemas electorales por lo tanto las elecciones van a ser un campo de movilización y el anticipo de eso lo vimos en Bolivia en Bolivia hemos visto en las últimas semanas como la central obrera boliviana como el movimiento al socialismo decidieron ir a las calles bloqueando rutas y a través del bloqueo de rutas obligaron a la dictadura a definir una fecha de las elecciones y finalmente las elecciones se van a hacer veremos qué resulta pero no cabe duda que la derecha tiene pensado que si no gana las elecciones si no logra en la segunda vuelta o en la primera vuelta impedir que el candidato del MAS sea elegido no cabe duda que están pensando en distintos cursos de golpe de estado muchos un golpe dentro del golpe un desconocimiento de los resultados incluso te diría que la derecha boliviana está pensando en la secesión del país no es casual que los sectores de Santa Cruz ahora tienen representantes y tienen gente como Camacho dispuestos a ir hasta los extremos en este terreno es decir en síntesis hay un abanico de escenarios que vamos a observar en el próximo periodo y que nos van llevar a un contexto donde lo único seguro que podemos afirmar es que el respiro que dio la pandemia de algunos meses donde todo quedó congelado bueno es un respiro que se está diluyendo ese momento está desapareciendo y las tensiones políticos sociales económicas están ganando nuevamente el centro de la escena en todos los países vamos ahora con una última pregunta intervención de Cris y luego Claudio esta será tu última intervención cualquier otra cuestión que quieras plantear además de lo que te pueda preguntar Cris para luego ir concluyendo con esta videoconferencia adelante Cris si bueno quiero retomar un poco lo que presentó Manuel cuando Manuel habló de cómo ven las crisis las crisis vienen a responder a preguntas que se hicieron en los tiempos anteriores en ese sentido hay un desarrollo teórico en las últimas décadas que sería la teoría de la reproducción social y esta crisis parece que esta teoría lo explica perfectamente porque ahora en muchos lugares ha pasado a ser una especie de lengua franca de la izquierda decir que el capital está enfrentado con la vida mientras antes la izquierda hablaba de una confrontación entre capital y trabajo puede ser que se sube una contribución interna al capitalismo ahora es casi un lugar común que el capitalismo se ve enfrentado con la vida y tú mismo al final de su segundo escrito de mayo terminas un poco en esta onda diciendo que es un asunto de priorizar la vida frente al capital yo estoy de acuerdo con eso cabe resaltar que hubiera sorprendido teóricos del siglo XIX no solo Adam Smith quizás hasta el joven Marx hubiera sido un poco sorprendido porque el gran desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo por lo menos ofreció posibilidades de sostener más vidas claro ahora que en el capitalismo vemos la otra cara la cara destructiva de la vida me parece que este consigno está bien pero como todas las consignas se puede ir refinándolo porque ¿qué concepto de vida? ¿no? la vida biológica uno puede decir que la pregunta de Georgia Gambon tiene algo de sentido en este con preguntar ¿qué concepto de vida? si ratificamos meramente la vida biológica o la vida con educación la vida con otros horizontes de desarrollo humano también el sujeto antes en la izquierda supimos que el sujeto era los trabajadores y ahora tenemos que preguntar ¿qué es el sujeto de esta lucha? y también ¿quiénes son los aliados? y en último lugar también ¿dónde se ubica el Estado? ¿el Estado es el enemigo o el Estado es un aliado en la lucha en favor de la vida? entonces quiero tus reflexiones sobre este tema mira en primer lugar me parece que la pandemia ha puesto de relieve el carácter destructivo del capitalismo pero lo ha puesto de relieve ante los ojos de grandes mayorías populares no sólo ante núcleos de intelectuales que trabajan la problemática del capital la pandemia es una gran catástrofe social y como toda gran catástrofe social conduce a los pueblos a preguntarse sobre responsabilidades de esas catástrofes y la idea que el capitalismo tiene que ver con esto que nos ocurre creo que está más presente que en el 2008 cuando fue la crisis del 2008 inmediatamente hubo una generalizada impresión que el neoliberalismo es culpable de la financiarización ese era el contexto tenemos una crisis de la subprime tenemos una crisis de endeudamiento porque el capital financiero es especulativo y el sistema capitalista no logra controlar a los financiistas que destruyen el sistema bancario ese era el contexto la pandemia ha creado otro contexto donde el neoliberalismo se discute pero no es el eje del problema en parte no es el eje del problema porque ya está la experiencia del 2008 y ya se sabe que cuando hay crisis se suspende el mercado y el Estado actúa entonces como eso ya hay un aprendizaje sobre eso entonces no hay tanta insistencia en conexión de crisis pandemia con neoliberalismo si hay una percepción de que lo que nos ocurre nos ocurre por el tipo de capitalismo que tenemos o por la forma que alcanzó el capitalismo en la actualidad y esto se ha visto muy claro en mi opinión en la relación del capitalismo con la pandemia porque la pandemia es una calamidad natural ocurrió a lo largo de la historia del hombre no es un fenómeno de los últimos 200 años pero la rapidez con la cual la pandemia se universalizó a todo el mundo es el respecto directo de la globalización ya las pandemias no viajan en caravana viajan en avión y fue por esa razón en poco tiempo se globalizó la pandemia porque el sistema capitalista había globalizado ya previamente el transporte entonces ahí empezamos a ver el efecto el primer efecto de la globalización capitalista segundo el capitalismo ha creado un hacinamiento dramático en las regiones populares que generalizó a su vez los contagios tercero la pandemia explotó por la industrialización de los alimentos esa es la razón por la cual tenemos grandes cadenas alimenticias que experimentan rompiendo la frontera con las especies silvestres y eso genera virus que a su vez se multiplican entonces por tres lados el capitalismo ha incidido directamente en la forma dramática de la pandemia por la globalización por el hacinamiento por la industrialización de los alimentos y hemos visto otro un cuarto problema el capitalismo puede crear el problema pero no puede resolverlo el capitalismo crea el drama pero no crea un sistema sanitario global capaz de compensar el efecto de la pandemia si se globalizó el transporte se globalizó el turismo se globalizaron las cadenas de valor y eso genera una pandemia mundial ¿por qué no se globalizó el sistema sanitario para actuar globalmente frente a un drama de este tipo? no, los sistemas sanitarios son nacionales no, los sistemas sanitarios son privados no, los sistemas sanitarios son tema de cada población por eso el capitalismo no pudo actuar frente a la crisis que el propio capitalismo había creado por eso no pudo hacer nada porque para hacerlo tendría que haber tenido una organización mundial de la salud ya previamente gestada estructurada para actuar colectivamente frente a la pandemia y si eso hubiera existido el problema se hubiera podido atemperar rápidamente obviamente no existe porque el capitalismo no lo puede hacer porque el capitalismo es competencia es rivalidad y es ganancia y como hay competencia rivalidad explotación y ganancia se necesitan se necesitan choques entre distintos sectores de las empresas farmacéuticas que no son las que protegen la salud sino que las que ganan con la salud y en la pandemia hemos visto como el capitalismo destruyó la salud pública hemos visto como los sistemas neoliberales han imposibilitado al propio sistema darle la forma de protección a la protección para la cual fueron creados porque el negocio no está en la protección el negocio neoliberal está en la venta de un fármaco bueno esto estos nuevos datos son los que me parece que han salido a flote en esta crisis y es importante que hayan salido a flote en esta crisis porque anticipan quizás la crisis que se viene la crisis que se viene no sabemos si es otra pandemia pero en algún momento podemos estar totalmente seguros que va a ser una crisis climática eso a esta altura del partido ya no hay ninguna duda desde el deshielo del ártico hasta los incendios en California hasta las mareas las evidencias del calentamiento global y de la cercanía cada vez mayor de una crisis climática es evidente y quizás esta pandemia nos sirve como gran alerta frente a la crisis climática que se viene permite que los pueblos del mundo habiendo pasado algo que es muy chiquito en comparación a lo que puede significar una crisis climática empiecen a encontrar un camino de defensa de la vida que en este caso no es el retorno a la vieja normalidad porque el retorno a la vieja normalidad es la forma definitiva de asegurar la destrucción de la vida ya lo hemos visto la vieja normalidad la que nos llevó a la pandemia y la vieja normalidad la que nos va a llevar a un desastre climático entonces lo que tenemos que construir es otra normalidad y otra normalidad se construye con otro sistema y otro sistema se construye con estrategias poscapitalistas de superación del capitalismo y uno podría decir bueno eso es una idea pero que pistas tenemos que lineamientos tenemos bueno hay algunos yo cerraría diciendo cuál es el que a mí más me llama la atención de América Latina el lineamiento poscapitalista que más me llama la atención de América Latina es Cuba y Cuba especialmente en esta pandemia porque en los momentos dramáticos se ve con nitidez lo que otro sistema social otra cultura y otra forma de encarar la vida nos indican como anticipo hacia el porvenir uno podría decir Cuba es un pequeño país es una isla 10 millones de personas no es representativa de sociedades complejas y es cierto pero hoy hay tres elementos a considerar del futuro el primero es que con un estado que se preocupe de la salud de la población el efecto de la pandemia es menor que en todos los países donde el estado no se preocupa de la población la tasa de mortalidad en Cuba para menos bajísima el nivel de control es altísimo en un lugar especialmente sensible porque tiene un millón de turistas al año en un lugar donde el flujo el contacto con el exterior es muy estrecho por lo tanto hay que tener una gran conciencia colectiva hay que armar una estructura sanitaria donde la población es muy consciente para saber cómo preservar la vida en un lugar que es pobre que no tiene recursos y que tiene tanto contacto con el exterior segundo dato interesante de Cuba un país pobre su desarrollador es el primer país del tercer mundo que está generando una vacuna la soberana la vacuna cubana ya creo que entró en la fase 2 es una de las vacunas que se está considerando en el mundo como una de las como una de las complementarias posibles y lo está haciendo un país que no es China que no es Rusia que no es Alemania que no es Francia que no es Estados Unidos que es Cuba es decir un país que protege a la población al mismo tiempo desarrolla un campo de conocimientos asociado a la vida asociado a la vacuna y tercer ejemplo de Cuba quizás el más emocionante la solidaridad mundial Cuba ha expandido sus médicos creo que ya han estado en 60 países han sido recibidas las brigadas cubanas por países ricos países pobres la novedad de la pandemia es que esta vez los médicos cubanos no fueron a Somalia o Haití esta vez los médicos cubanos fueron a Italia la novedad es que la experiencia de médicos preparados para actuar en una emergencia médica esa es finalmente la especialidad cubana médicos capaces de actuar en situaciones de catástrofe no en situaciones normales esa experiencia que desarrolló Cuba ahora es útil para países del primer mundo que ven como eso es clave en un momento de crisis como una pandemia así que esto que merecería el premio Nobel de la paz para los médicos cubanos nos muestra una tercera pista yo creo que estos tres elementos que cité de Cuba nos hace pensar que hay elementos de gestación de conciencia de conducta poscapitalista dentro del mundo actual como pequeños embriones de futuro que aparecen en las sociedades que han decidido ir más allá del horizonte actual y que nos dan pistas positivas pistas a imitar que para mí es clave porque la búsqueda de pistas positivas es central para construir un proyecto alternativo no basta que nosotros nos especialicemos en la denuncia del sistema porque un exceso puro de denuncia del capitalismo solo conduce a la desazón y al pesimismo conduce a la sensación de que si esto es tan desastroso y más desastroso de lo que uno imagina bueno solo cabe la resignación ante la inevitable imposibilidad de hacer algo nosotros tenemos que compensar que tenemos que compatibilizar nuestra crítica furiosa contra el capitalismo con un análisis de todos los elementos que aparecen como elementos positivos como elementos de cooperación solidaria hacia el futuro entre los pueblos esto aparece a veces aparece en la conducta de un país a veces aparece en la conducta de una sociedad por ejemplo la reivindicación de los médicos la mirada de simpatía en tantas sociedades a la conducta de médicos que se sacrifican por la población a la revalorización de la salud pública como un elemento necesario porque yo no puedo curarme solo yo no puedo yo no puedo salvarme solo cuando vivo en sociedad y las enfermedades son sociales bueno también una reconsideración de eso e incluso yo creo que muchas formas que están apareciendo ahora en las redes sociales en el mundo de la conexión tecnológica pueden llegar a tener un 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 desenvolvimiento imprevisto para nosotros no nos olvidemos cuántas marchas de los indignados del 2019 fueron convocadas a través de las redes las redes no son solo el instrumento de la derecha también pueden ser un gran instrumento de organización convocatoria de las organizaciones populares así que yo creo que estos elementos son los que tenemos que quizás tomar en cuenta a la hora de nuestra evaluación del escenario actual nuestra crítica y nuestra perspectiva nuestra visión de confrontación con el sistema y nuestra esperanza de una sociedad futura de democracia de justicia y de felicidad para nuestros pueblos Muchísimas gracias Claudio por haber estado aquí con nosotras el día de hoy debatiendo también proyectando hacia el futuro en cuanto a las luchas aquí en Escuela de Cuadros como les decíamos al principio pues estamos dando una serie de debates en el contexto del confinamiento y pues tenemos la oportunidad de trabajar con compañeros como Claudio que no están aquí en Venezuela que no pueden estar en nuestro estudio y pues es todo un privilegio recuerden que Escuela de Cuadros bueno primero recuerden los que nos están viendo los compañeros y las compañeras que nos están viendo que abajo pueden descargar los textos de Claudio Katz sobre sobre estos temas los textos que escribiste bueno hace unos meses por allí por mayo también recuerden los que nos están viendo que nos pueden seguir por nuestras redes sociales en Twitter en arrobaescuelapisocuadros donde pues continuamos de alguna forma el debate el espacio de formación que es Escuela de Cuadros también pueden visitar nuestra página web que es escueladecuadros.com.be y todos los programas por supuesto que producimos en Escuela de Cuadros están colgados en YouTube de nuevo Claudio muchísimas gracias perdimos a Manuel por el camino pero bueno nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate y hasta la próxima